El gobierno de Pedro Sánchez cada vez tiene más frentes abiertos en lo que al franquismo se refiere. A las dificultades para la exhumación de Franco o los atrasos en la elaboración de un censo de víctimas, se suma ahora la polémica restitución de los papeles del Archivo de Salamanca de la Guerra Civil. Unos papeles que el gobierno de Cataluña mantiene en su poder de manera ilegal y con los que, tal vez, se aprovechen para satisfacer los intereses de los separatistas catalanes. No cabe duda que al Ejecutivo Socialista se lo están poniendo muy difícil esta vez. Y es que los líderes nacionales del Partido Popular Ciudadanos y Vox de nuevo cierran filas para suscribir el manifiesto de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca en defensa de la unidad del Centro Documental de la Memoria Histórica. Además, celebran en su comunicado que estas tres fuerzas políticas valoran incorporar a los programas electorales algunas medidas para poner fin a esta polémica y blindar de una vez por todas el Archivo de Salamanca. Y muchas son las caras conocidas que han querido sumarse a esta defensa del Archivo de Salamanca, entre ellos Javier Ortega Smith, Josep Bou y decenas de candidatos y portavoces del PP y Ciudadanos en varias comunidades autónomas. Además, la entidad contempla ahora también nuevas acciones legales contra el Ministerio de Cultura si mantiene su pasividad, porque aseguran ni cumple ni hace cumplir la ley a la Generalitat de Cataluña para que devuelva estos cientos de papeles que aún custodian los separatistas de manera ilegal. Don Policarpo Sánchez, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en El Gato del Agua, casa que no le es ajena, como usted bien sabe. Porque es verdad que iba a decir muy pocos medios, no, unos cuantos, le han estado respaldando en esta iniciativa en la que, sin embargo, no ha encontrado absolutamente ningún apoyo institucional hasta hoy. ¡Enhorabuena! Les ha llevado ensayimadas como Jorge Campos o algo para conseguir semejante lesión. Bueno, lo primero, has hecho una introducción perfecta de lo que ha ocurrido en el Archivo de Salamanca. Añadiría más, el espolio del Archivo de Salamanca es un gran robo de documentos cometido por personas que quieren destruir España. Como en todo robo, hay unos ladrones que tenían sus móviles, sus motivos, que contaron con unos cómplices que también tenían sus razones para ser cómplices. Entonces, ¿quién robó en el Archivo de Salamanca los separatistas catalanes? Eso está claro. ¿Con qué intención? Apuntabas muy bien, alguna, la desaparición. La primera, romper, desmembrar el lugar donde el pueblo español conservaba su memoria. Llevar sus documentos con la intención de reescribir la historia de España, manipularla, contarla a su manera, a su conveniencia. Y, en muchos casos, estamos más convencidos de destruir esa documentación para que nadie llegue a ella. Quería hacer dos preguntas muy rápidas. Vamos a ver, esto es una iniciativa del gobierno zapatero, contra los criterios técnicos culturales, en fin, de cualquier gobierno. Se entendió, no se justificó, pero bueno, se entendió que era, evidentemente, por razones políticas y además del tenor que acabas de decir. Luego llega un gobierno distinto y lo asombroso es que mantiene la situación, después de que, cuando estaba en la oposición, la denunció. En la oposición sacó a cientos de miles de personas a la calle, llegó al gobierno, la ley no se derogó, se mantuvo y no solo eso, se mandaron cientos de miles de documentos con el gobierno de Rajoy. Con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta. No necesitaba el... ¿Por qué? Año 2014. Se ha utilizado siempre el archivo de Salamanca como moneda de cambio. Vamos a intentar, de esta forma, tranquilizar a los separatistas catalanes, aplacar sus ansias de independencia. Todo lo contrario, le echaron gasolina. La destrucción del archivo de Salamanca fue un paso previo para la proclamación de independencia. Cuando a alguien le das y le das y le das todas las ramas de un árbol, al final te pide el tronco, te pide el árbol completo. Eso es lo que ocurrió. Sobre todo cuando le das algo que para concedérselo había que vulnerar todos los protocolos del mundo y se vulneraron con toda tranquilidad. Sí, no solo eso. Una cosa asombrosa. Aparte de una ley mala, una ley que destruye un archivo histórico nacional es una mala ley. Una ley que encima destruye un archivo histórico nacional para contentar y favorecer a los partidos separatistas catalanes es una mala ley. Y una ley que divide a los españoles en función del lugar donde viven en España es una mala ley. ¿Qué había en todos esos papeles? Porque muchos de ellos ni siquiera eran de la comunidad autónoma catalana, procedían de otros lugares. Y ya iba a comentarlo. Aparte de una mala ley, es que encima ni siquiera se cumplió correctamente. Solo hablaban de los documentos catalanes. Como no se sentían españoles, no pueden estar. Imagínense, los espectadores, el Museo del Prado. Las obras de arte de pintores catalanes o que hagan referencia a Cataluña. Nos las llevamos. No queremos estar en el Museo de España. Eso es lo que pasó con los documentos del Archivo de Salamanca. Pero, como faltó, como bien decías, todo control, todo rigor, sin ningún criterio técnico. Solo en base a criterios políticos. Zapatero sobrevivir políticamente y los separatistas catalanes socavar la unidad de España. ¿Qué pasó? Que se llevaron lo que les dio la gana. Sin ningún control. En un archivo nacional, las cajas de toda España estaban entremezcladas. Documentos de valencianos, de aragoneses, de madrileños, de asturianos, de catalanes. Se las llevaron enteras. Es decir, ni siquiera se cumplió correctamente. Se vulneró la ley. Se llevaron los documentos que no les correspondía en base a esa propia ley. ¿Se sabe dónde están? Se trasladan al Archivo Nacional de Cataluña. Se incumple la orden que autorizaba la salida. La orden decía, no se pueden sacar del archivo de Salamanca sin una digitalización previa. Así es. Se digitalizaron de cientos de miles de documentos, de cientos de miles de documentos, solo la primera página. Tenemos hasta un acta de la comisión mixta. Esto se decidía entre dos miembros del gobierno y dos miembros de la Generalitat de Cataluña. Y en un acta nos encontramos, un acta que conseguí gracias a un autojudicial. Ellos voluntariamente no la querían entregar. Que tenían prisa, que se les acababa el tiempo, que iban a perder las elecciones. Y que necesitaban, con tanta prisa, llevárselo cuanto antes. Y que con la primera página valía informes de 200 páginas sobre lo que estaba ocurriendo en la guerra civil española. Con la primera nos vale. Como investigador, eso es una salvajada descomunal. Esa es un delito. No cabe en cabeza humana. Esa es un delito. Bueno, ahora la noticia es que de repente hay un manifiesto, salvar el archivo de Salamanca. Y ese manifiesto suscita la adhesión del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Además de muchísimas instituciones y personas privadas también. Hay que reconocerlo. Empecé o empezamos más solos que la una, es verdad. Y fuimos con la verdad. Sobre todo, algo muy importante, con las pruebas. Se nos fueron abriendo campos. Se nos fueron añadiendo más y más personas. Llevamos el tema a la vía judicial. Ganamos por la vía judicial. Está todavía sin cumplir la sentencia. Así es. Y finalmente dijimos, no, hay que implicar a todo el tejido social y hay que implicar también, hay que llegar arriba, a los líderes nacionales. ¿Qué le hemos pedido en estas últimas semanas a los líderes nacionales? A Pablo Casado, a Albert Rivera, a Santiago Abascal. Si lo único que estamos pidiendo al fin y al cabo es que se cumpla la ley, que se acaten las resoluciones judiciales. ¿Nos puedes ayudar a eso? ¿Podemos todos juntos, unidos, exigir a la general de Cataluña que cumpla la ley y en cumplimiento de la ley devolver los documentos que no le corresponden? ¿Se puede blindar el archivo de Salamanca para que nunca vuelva a ocurrir esta salvajada y no se le entregue más documentos? Porque en el gobierno de Pedro Sánchez han llegado a un acuerdo y antes de que finalice la legislatura se quieren llevar otros 50.000 documentos del archivo de Salamanca. Entonces le hemos pedido a los líderes blindar el archivo, que no salga ni un solo documento más y exigir a Cataluña el cumplimiento de las leyes y de las sentencias judiciales y que devuelan todo aquello robado. Este documento ha sido firmado, vea, vamos a ver las firmas. Esta es la firma de Santiago Abascal, aquí, ¿verdad? Esta es la de Alba Rivera, la que está señalando, esta es la de Santiago Abascal. La de Policarpo está señalando las de Alba Rivera y las de Pablo Casado. Yo tengo que decir que esto es una, objetivamente, es una noticia bomba, quiere decir que, en fin, señalará a semejante cantidad de gente. Y ahora de lo que se trata es de que la firma está abierta. Bueno, yo ya anuncio que Intereconomía como casa va a firmar. Aparte de un servidor como divulgador histórico. Intereconomía como casa va a firmar también. Porque de lo que se trata es de que una sociedad, y particularmente los que nos dedicamos de alguna forma al mundo de la cultura y de la comunicación, digamos, lo suyo es que esto funcione bien. No que funcione mal, que es una cosa de locura. Se trata de unir a todos los españoles por una causa justa. Recuperar los documentos que cuentan nuestra historia. Que nadie nos la rebate, que nadie nos la robe, que nadie nos la manipule. ¿Cómo pueden afirmar todos los ciudadanos, todas las personas que nos estén viendo? Que entren en la página web www.salvararchivosalamanca.es www.salvararchivosalamanca.es Van a encontrar una petición de firmas dirigida a Pedro Sánchez. No espolie por segunda vez el archivo de Salamanca. Es la misma petición que los líderes nacionales. Adiós, quería preguntar algo, si no me equivoco. No, lo que quería resaltar es que el troceamiento del archivo de Salamanca tiene una serie de objetivos que ya se han descrito aquí, pero tiene uno de carácter conceptual, simbólico, que para los nacionalistas, para los separatistas es clave. Que es que el archivo de Salamanca representa una visión unitaria e integrada de nuestra historia reciente. Si lo haces trozos, agredes una vez más y debilitas la idea de España como una nación unida de ciudadanos libres y ciudadanos iguales. Entonces, todo lo que ellos hacen siempre va en el mismo sentido. ¿Qué es lo triste? ¿Qué es lo doloroso? ¿Qué es lo indignante? Que tienen la colaboración activa, no ya por omisión, sino la colaboración activa de los gobiernos de la nación, que deberían preservar lo que es de la nación. Es realmente muy triste. Pero bueno, ojalá este cambio, este punto de inflexión, represente un cambio de dirección que dé algún resultado. Para firmar, simplemente entrar en la página... www.salvararchivosalamanca.es Enseguida vamos a ver la dirección en nuestras pantallas y será posible. José María García Margallo, después Antonio Noso Timón, esa es la dirección en la que hay que entrar en Internet para firmar. www.salvararchivosalamanca.es Yo creo que es una maniobra más en un proceso que Alejo acaba de manifestar, que es contraponer Cataluña a España. Y esto lo hicieron en 1714, se plantea como una batalla de Cataluña contra España. Parece que a la Vicente es vive, se dice, los que murieron en el sitio de Barcelona, no murieron luchando contra España, sino por España. Y además lo decía expresamente el bando, hay que recordar. Y esto es exactamente lo mismo, la guerra civil se plantea como una agresión de España a Cataluña, cosa rotundamente falsa porque hubo catalanas en los dos bandos. Fue la guerra civil exactamente igual que en Valencia, que en Cáceres o en cualquier otra parte de España. Lo que me resulta realmente difícil de entender es que siendo la ley muy clara de que no se debía dejar ni un solo documento sin digitalizar, que era lo que se prometió que iba a hacer, esto no se haya hecho. Porque si eso se hubiese hecho, este espolio no hubiese podido terminar en la destrucción de documentos o si se hubiesen destruido no hubiese servido para nada, puesto que era una copia fideigna. Yo lo que ignoraba es que eso no se había hecho. Eso se llama prevaricación. Es verdad. Y es un delito. De hecho, vamos a actuar judicialmente contra... Es que eso es una prevaricación. Antonio, Jorge, después. Yo, en primer lugar, esto es un ejemplo más, como se ha comentado aquí ya, de las cesiones constantes que el gobierno de la nación, de distinto signo político, ha hecho con respecto al nacionalismo. Este es un ejemplo más, un ejemplo sangrante, además, porque afecta... Y además es muy curioso, porque, claro, todos estos defensores de la memoria histórica precisamente lo que quieren, y lo ha dicho muy bien en su titular Lourdes, lo ha explicado anteriormente, lo que quieren es que no se guarden estos documentos que no se conserven para poder manipular luego la historia. Porque es que, además, todos estos defensores de la memoria histórica, muy especialmente el Partido Socialista Obrero Español, o Esquerra Republicana de Cataluña, resulta que es que luego quedan muy mal retratados en la historia. Y, sobre todo, en este periodo histórico tan delicado de España, quedan muy mal retratados en la historia. Por lo tanto, a lo mejor también les interesa que no existan esos documentos para poder reescribir y manipular la historia. Porque estos defensores, repito, insisto, de la memoria histórica, quedáis muy mal retratados en la memoria histórica. Por lo tanto, a ver si de verdad hubiese una memoria histórica en España, algunos tendrían que salir corriendo. Una cuestión de orden. Antes de dar la palabra a Jorge Campos, vamos a verificar que la dirección web que hemos puesto es la correcta. Porque están llegando WhatsApp de espectadores que dicen que quieren entrar y que no les sale. Yo acabo de firmar sobre la marcha y me ha funcionado perfectamente. En esa página que hemos señalado nosotros antes. Asunto arreglado. Alejo Vidal, cuadra siempre en la punta de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Jorge Campos. Yo firmaré de forma más artesanal. Con la pluma de pendonistas. No, no, filmaré como Dios manda en cuanto llegue a mi casa, pero no sé hacerlo desde aquí. Yo lo que quería decir sobre todo es dar la enhorabuena a don Policarpo porque él es uno de los ejemplos de los héroes de la sociedad civil que de forma altruista han hecho un trabajo espectacular precisamente para salvar la historia de España que se refleja en el Archivo Salamanca. Yo de verdad que le doy la enhorabuena. Nosotros ya cuando éramos Círculo Balear desde Baleares éramos los únicos que apoyábamos esa historia porque nos parece fundamental y además es muy preocupante lo que ha dicho de que solo se ha digitalizado las primeras hojas porque los que conocemos de primera mano cómo actúa el nacionalismo catalanista sabemos que todo ellos lo montan en la tergiversación y en la manipulación histórica porque son profesionales de eso, porque se les ha dejado hacer. Con lo cual es preocupante y hay que hacer lo posible para recuperar todos los documentos pero sobre todo darle la enhorabuena y las gracias. Muchas gracias. Yo simplemente darle la enhorabuena también por el trabajo que llevas porque desde luego debe ser un trabajo improbo conseguir además esa firma de los tres representantes políticos también debe de haber costado. Y solamente un apunte. Es importantísimo lo que se ha conseguido, importantísimo. Ahora bien, yo he oído que habías comentado que es una ley injusta. Por lo tanto, quizás los partidos políticos debieran de ir más allá y no solamente hasta aquí sino a decir que se aplique una ley, sino a derogar una ley injusta. Yo supongo que estás con ese tema desde el principio. Por lo tanto, dártela enhorabuena porque realmente es un trabajo improbo. Además de la firma del manifiesto, hemos pedido que incorporen a sus programas electorales la derogación de la ley o la modificación. Se trata de que quede muy claro en una ley que se blinde el archivo para evitar nuevas salidas y que se exija a Cataluña el cumplimiento de las sentencias judiciales para que devuelva lo que por ellas no le corresponde. Enhorabuena. Ya hemos averiguado por qué no funcionaba la web. Está saturada de visitas. Entren de uno en uno. Porque si no, mil gracias a todos los espectadores por entrar. Esto es una cosa de verdad maravillosa. Policarpo Sánchez, muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa. Y aquí seguiremos apoyando como siempre hemos apoyado esta historia. Sencillamente porque es de justicia y de sentido común. Y porque es lo que avala, además. Hay una palabra que se utiliza muy poco. Es de patriotas. Es una causa de patriotas. Y a mí me gusta la palabra patria porque soy español, somos españoles. Y es una causa de todos los españoles. Es una causa de todos los españoles, sí señor. Y por cierto, y por cierto, que este entreguismo de los sucesivos gobiernos socialistas al separatismo catalán ha empezado a pasar factura, pero bien. Y alguien, muchos que en su día no protestaron por, ahora sí protestan justamente por esa causa, y seguramente de forma enteramente sincera, y se marchan. La última, pues la última es Soraya Rodríguez, que se ha marchado diciendo, antes de ver lo que ha dicho Soraya Rodríguez, yo voy a despedir a Policarpo Sánchez, de verdad, con nuestros parabienes y nuestra enhorabuena. Y ya sabes que siempre que quieras aquí tienes la mesa para este combate, que es lo más justo de lo más justo que hay. Porque sé que vamos a seguir. Sí, yo creo que vamos a seguir. Gracias. 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 Gracias.